Hola amigos, soy Ferdi y estamos aquí en un nuevo episodio, en el episodio número 5 de nuestra serie de Minecraft Es activar el teleportero, ¿vale? Porque Peporro ha ido y ha venido como unas 15 veces, o sea, os lo juro El episodio está siendo seguido, ¿vale? Lo grabo seguido porque mirad, las 33 de hierro que metí, mirad cómo van Lleva la mitad Pues llega Peporro y empieza aquí Chum, 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 chum Digo, hostia Peporro, que te me vas Pero bueno, al final he conseguido traerlo de vuelta Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer Bueno, ya he descubierto que los animales sí se pueden teletransportar, ¿vale? Vamos a hacernos los pantalones, ¿vale? Principalmente vamos a hacernos nuestros pantaloncillos Ahí, todos chulos, ¿vale? Todos chulones Y... a ver, vamos a echar esto aquí Y bueno, dije que... bueno, dije, he dicho Ya lo digo que están siendo seguidos Que íbamos a hacer la sala de baúles, o sea Y yo creo que la vamos a hacer con madera de selva y tal, ¿no? Entonces, la sala de baúles, ¿vale? Va a estar... tiene que ser un sitio transcurrido Entonces yo creo que va a estar aquí ¡Ay! Ya la he liado, joder Vale, entonces vale Vamos a ver Vamos a empezar con la entrada, ¿vale? La entrada va a ser de... Así Vamos a esto aquí a un lado Vamos a dormir a ver si nos deja Perfecto ¡Ay, peporro! Cómo me relincha, madre Qué tío más crack Un segundo, me vais a dejar que... Mire a ver esto ¿Qué madera me da? ¡Madre mía! O sea, que tengo madera de selva para aburrir Vale, vale La verdad es que la madera de selva me gusta Tiene un color así cálido Cálido, o sea, ya ves tú cálido Sí, la verdad es que yo creo que es la madera que más mola Junto con la amarilla esa Y ahora... No, vale, vale Si esto se va a picar O sea, todo esto va a ser picado Vale Ahora ya veis Vamos a ver Necesito... Ahora sí Madera de la jungla Madera de la jungla Bueno, y aunque así tengo allí la jungla O sea, al lado de casa me voy Me pico 4, 5, 6 árboles Y a tomar por culo Vamos, vamos, vamos Vamos, córtate, córtate La verdad es que es un árbol bastante gordo, la verdad Chaplin, perfecto Aunque así tengo bastante Chaplin Otro más Y me ha dado 8 de madera Ha dado bastante poco, pero bueno Para hacer lo que quiero hacer 1, 2, 3, 4 A ver, porque esta va a ser... Esta va a ser difícil ¿Veis? Bueno, da igual Como no se va a ver Puedo poner esto debajo Y 1, 2, 3 y 4 Vale, como dos pilares, ¿no? Me pilla... Uy Esto... A ver, aquí Aquí Y aquí Vale Me gusta, me gusta, chaval Y luego si pongo ahí unas enredaderas Vamos, es que te corres, chaval Es que te corres Y cogeré De esta Esta me gusta más La cogeré con la... La picaré Y la pondré estilo árbol Bueno, ya veremos Eso ya Transcurre en mi cabeza Entonces 1, 2, 3 Me hace falta cocinar también piedra Vamos a ponerla, ¿vale? Joder, se me olvidó poner el temporizador, tío Si es que soy más tonto A ver, ajustar ahora Vamos a ver Vamos a darle Así Listo Vale, ahora sí Vamos a ver Vamos a meter piedrecita Piedrecita, piedrecita, piedrecita Aquí Aquí Bueno, poco carbón Que hay ¿Dónde tengo carbón? ¡Oh! No tengo carbón Bueno, tengo aquí Aquí Un stack Ah, mirad Esto lo que decía Rubber, ¿vale? Eh, plástico Y aquí Vamos a meter la jungla Lo sacamos Metemos esto Y cogemos Otro stack de esto Y lo metemos aquí Perfecto Pues ya tenemos ahí La piedra cocinándose 3, 4 Vale A ver 1, 2, 3, 4 Yo creo que ya está bien, ¿no? Bueno, sí Porque ahí le pongo Vale O bueno Incluso puedo hacer aquí Tipo ventanita Tipo love Tipo love Vale, vale Yo luego puedo Vale, voy a quitar esto Así Vale, vale ¿Sabes, August? Es que viene muy bien Para tenerlo todo Ordenadito Y tenerlo todo Bajo control Vale Aunque aquí Podría poner ahí otra Otra madera Bueno, eso ya Primero vamos a hacer el hoyo No ¿Qué coño? ¿Qué coño? Primero vamos a ir a por vacas Que es que nos hace mucha falta Porque Si conseguimos un pico con eficiencia Pues ya La cosa cambia Digamos, sí Oye, los slimes Que tíos Como parecen Venga Venga Y yo sufriendo Porque no iba a tener bolas de slime Me cago en la leche Mirad No Para Para Amaestrar un elefante Tiene que ser Pequeño Tiene que ser cachorro Vale Si no No Ni lo intentéis No va a funcionar Quiero una puta vaca Tengo que ir a las montañas Tío Pero es que No me acuerdo Donde aparecí No me acuerdo Si me acordara Es que Sé que en el primer episodio Vi vacas, tío Es que lo sé La verdad es que yo creo Que me voy a dar luego un paseaco Cuando acabe la serie Cuando acabe el episodio Me voy a dar un cacho de paseo Por ahí Voy a crear un teleporter Ahora antes de irnos Y Me voy a dar un pedazo de paseo Un par de teleporter Voy a crear Y me voy a ir Y voy a poner uno en un canal Otro en otro Y otro en otro Y así Encuentro un pobladito Y cosas de esas Y así Torre Chironas A ver Váquez ¿Dónde estáis? Bueno Por ahí Más montaña Vamos a Que es que Tampoco me quiero ir muy lejos ¿Dónde estáis? Tío Vacas Hay ovejas Cerdos Mapaches Pájaro Pájaro De las nieves Una pollita De las nieves Pero no hay vacas Madre que parió Los Svex Nada tío Es que no me No me quiero ir No me quiero ir Lo que voy a hacer Es buscar vacas ¿Vale? Y voy a hacer aquí Un rebañito de vacas También fuera de cámara Y tú Peporro No te me vayas Tío ¿Cómo se hará cuerda Tío? Para atar a peporro A ver ¿Cómo es la de cuerda? Vamos a hacer cuerda Vamos a hacer cuerda ¿Dónde está? Esto No ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Vale Entonces tres Y una vez la Vale Pues peporro Lo siento Pero dentro de poco Te voy a Atar Entonces vamos a ver Claro es que encima Hostia puta Que cofres tengo Porque claro Si me hace falta ¿Veis? Todas estas máquinas ¿Vale? El generador El generador Geotermal Todo eso se hace con Todo esto son almacenadores De energía ¿Vale? Todo esto se hace con hierro Todo esto se hace con hierro Entonces Si también tengo que hacer los cofres ¿Dónde están? Hombre lo bueno es que Si hago los cofres de hierro ¿Veis? Aquí están No en verdad no son estos ¿Vale? Pero estas son las mejoras Si hago los cofres Con hacer Es que son bastante grandes O sea La diferencia entre un cofre normal Y un cofre de hierro Es bastante clara Entonces yo creo que Primero deberíamos hacer Las máquinas Y luego Bueno Joder Y un pitote Bueno haremos un par de Ya veremos Cómo hacemos Ay la hostia Entre las vacas Que me tienen loco Y esto Vámonos Vámonos A ver 1, 2, 3 3, 3, 3, 3 Y aquí Bueno 2, 3, 4 1, 2, 3 Y 4 Aquí Vamos a darle altura Fondo De fondo ¿Cuánto? Así Ya está Así va a llegar La sala de baúles Perfecto Que lo hago así Y esto y fuera Vale Entonces ahora vamos a hacer Aquí el fondo Venga, venga, venga Ya lo tenemos Ahí está Perfecto ¿Sabe? Cofres Ya os digo Tampoco quiero que sea muy grande ¿Vale? Porque Como Mejor la podemos hacer Con junta ¿No creéis? Tampoco No creéis Claro Como si me fuese A responder Tengo ahí un cacho De trozo De dilema Porque claro Si la hacemos Con junta Pues tengo ahí Las cosas a mano Y Además Es una sala Súper grande Porque aquí Con la mejora De cofres O sea Flipáis Cofre de diamante Cabe Todo el mundo De minecraft Verano Pero bueno Cabe bastante Cabe bastante Y diamante Me hace falta Es puertas Pero las puertas Con las pipes De diamante Y todas las mierdas Buah Te cagas Es que me crujen Vale Pues si Vamos a hacer aquí También nuestro laboratorio Con lo cual Quiero Vistas No No Pero hostia Eso no lo pique Joder Esto No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una fuera Otra fuera Esto fuera Y esto Y esto Lo voy a picar Claramente Y esto Vale No cojo el pico Por no gastarlo Y cojo La El hacha Entonces esto Lo voy a hacer así Que me mola Ay Pero si no tengo tierras Elegí pollas Una pala ¿No tengo pala? Pues me hago una Ahora mismo Pero ahora mismo No sé si tengo pala Pero es de Es de Joder Es de madera Tío Y una pala de madera Pues no me No me hace ilusión Ay Madre mía Y yo preocupándome Digo Mami ¿Dónde voy a sacar yo a la tierra? Y tengo aquí al lado El desierto Por favor Qué cabeza Ay Qué cabezada mía Vamos O sea Me encanta Tío Estar aquí al Puto desierto Me voy a llevar ya un par de 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 cactus Estoy un poco espeso Estoy esta noche un poco Acabo de ir de clase Y estoy un poco Espeso Cuando doy clase de 4 a 10 Pues normal ¡Oh! Un elefantito Bueno pues esos son los que Le pueden amar Así cuando son crías Esos son los que se pueden hacer Luego le puse a una silla Y todo Y montarlo Y bueno Aunque yo no me interesa montarlo Me interesa meterlo dentro Y ya está Que no puede salir O sea Va a tenerlo ahí de Exposición Vale Voy a llevar también esto ¡Hala! Yo no entiendo Por qué los cactus pinchan O sea Si te pegas a ellos Pinchan Claro Como todos los cactus De este planeta Pero Cuando los cortas Ya no O sea Si tú coges la vida Realitaras un cactus Ya no te pinchas ¿O qué? ¡Ay! Fallo Fallo ahí A ver ¿Dónde voy? Joder A ver Aquí Aquí ¡Ay qué poco! Venga va Deja de hacer Y haz cristal Y tú Con lo poco que te queda También haz cristal Ahí no Así Ya se te ha ido el calor Pues te meto ahí una herramienta A tutti Chaval Y ahora aquí A ver De aquí De aquí Y para adentro Vamos a meter esto 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 Vale Vamos a ver Porque esto se me ha Desiluminado un poquete Vamos a ver Ahora Ya están los hombres Luego dando por culo Porque antes se me han colado dos Entonces parece que estoy aquí abajo Muy seguro Pero Mirad Ah pero es un zombie Ese no me interesa O sea ese No me No me da miedito Vale Vamos a ver Por favor La cosa está En que no sé De dónde a dónde hacer El Entonces esto La entrada ¿Vale? Aquí Los cristales Yo creo que los voy a poner aquí Vale Mirad Un pájaro Un pájaro Un pájaro Un pájaro todo loco A ver si tengo aquí más Tengo más Con dos valdrá ¿Dónde está el pájaro todo loco tío? ¿Y esto qué es? ¿Y el pájaro tío? ¿Una cebra? Las cebras dan cuero eh Yo no digo nada Pero bueno La voy a dejar en paz La voy a dejar vivir Pajarito ven aquí Es que Los pájaros se ponen a maestrar Antes he intentado maestrar uno Pero le he dado solo Solo una ¿Vale? No es solo Ahí va me he caído Solo me quedo Perdón Solo me quedaba una Una dicha de estas Una semilla Y no lo he podido maestrar ¿Dónde vas? Oye Usted Que quiero al verde Chorra Así te llamo Eres como mi periquito Oye Vale Que te den por culo Hermoso Te pegamos un tiro Chaval Con la escopeta Que vamos Muy bien Pues he dado tiempo Hacer mucho cristal aquí Madre mía Cristal a tuti Por favor A ver Vamos a ver Uno Dos Tres Vale Lagazo Y así Y ahora aquí Necesito piedra Así Esto también le he quitado Que era muy hortera aquí Así Y así Uy me he caído Ahí Perfecto Hostia Que dificultad Vale Entonces aquí Ahí va Falta aquí Así Y así Claro Entonces Esto es donde lleva Que le toca hacer Así Entonces Ponemos aquí Ahí 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 Bueno 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 Qué bonito Qué bonito Ramón Y ahora Esto Yo no sé Si Sin puertas Esto Porque aquí Estoy yo solo Claro Entonces Como ya estoy Aquí arriba Aquí ya puedo Tirar para arriba Y hacer ahí Mis cosillas Para aquí Para arriba Para aquí Para arriba Y Vamos Que a la vida Normal Yo creo que A la vez Incluso ahí Fuera No Eso lo tengo Que llenar De huertos Y Etcétera Entonces Vamos A hacer Nuestro A recoger Esto Que es muy Importante Para luego Poder hacer Libros Para encantar Para encantar Todas nuestras Herramientas Esto Lo echamos aquí Dentro Ahora ya Tenemos 55 Qué más Tengo Vale Tengo aquí La La obsidiana Hasta que no Encuentre Vacas Nada Entonces Me voy a plantar Este árbol Que este es El árbol Más importante A lo mejor De todo Minecraft Esa Con mods Claramente Que luego Lo voy a plantar Aquí Cuando nazca Lo corto Los que nazcan Los planto Y así Cuando tengo Un número De chaplins Bastante grande Me pondré Un teletransporte Que vaya Solo A esa zona Vale Entonces Plantaré Una zona Bien grande De árboles Así simétrica Todo guapa Para que Me sea fácil Recogerle La resina Porque no hace falta Cortarlos Para recogerle La resina Y entonces Se me queda ahí Todo A tuti Chaval Vamos a ver Qué podemos hacer Tengo resto Yo creo que Podríamos Tengo También cerca A ver Voy a ponerme Tengo tierra A ver Uno Dos Y tres Voy a plantar Aquí Los cactus Vale Que nos vendrán Muy bien Para hacer luego Me parece Que eran Las tuberías Que nos van a mover Un poco Los materiales Vale Entonces esto aquí Esto aquí Y esto aquí A ver Os voy a enseñar La tubería esa Vale A ver si la encuentro Parece que estaba 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 ¿Dónde estabas? Bonita Esto es una puta Acá vamos a esto Es una Cilla Y chambre Pues es una cama Es una cama Muy moderna Esta Ahora la voy a enseñar Para que la veáis Le das aquí Vale Le conectas otra aquí No esta Otra de Diferente tipo Entonces le pinchas Aquí lo escoges El canal Y tal Si quieres que sea privado Si lo recibes Si no lo recibes Bueno Todo lo que Puedo hacer Y la envía Y no hace falta Me parece Vale Por lo menos En las versiones Que yo utilice TeleportPie En las versiones Que yo utilice No hacía falta Si algún día Lo sé que me saldrá No hace falta Conectarla O sea La podías tener A mil bloques Estar aquí Y enviarse Y enviarse Ítem Vale No hacía falta Que estuviera aquí al lado Ahora lo que voy a hacer Lo que voy a fabricarme Son Unas Tijeras Esto lo vamos a dejar aquí Esto no jode Y entonces yo que planto O sea He puesto ahí La mierda esta Para nada Uno aquí Otro aquí Y otro ahí Hostia Y ahora las tijeras Así Las tijeras estas Es como si tuvieran Toque de seda Pero claro Solo tienen Para los árboles Uy Pero es como El tijerán Toque de seda Nos vendría muy bien Que nos tocara Ese encantamiento El primero Para hacer construcciones Y todo lo que Nos hace falta La verdad es que Es el mejor Encantamiento Que nos podía tocar Toque de seda Shield touch Así Ahí va Y a ver Desde donde lo cogió Uno Vale Uno Y el de arriba No hay no Joder Así no Vale Si perfecto Y ahora Aquí uno Y aquí otro Y a ver Uno Dos Tres Cuatro Vale Me he quedado sin Recordaba Que esto picaba Más rápido No sé por qué Hace mucho De no uso Las tijeras Es un Bastante inútil A no ser que las utilices Para la lana Lana Hablando de lana Tengo lana Tengo lana Tengo lana Si Tengo lana Y con lana No saco A ver Donde la tengo Esta Vale 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 Si que se puede Castear Bueno Ya se acaba El tiempecillo Voy a probar Un segundo Que pruebe esto Vale No O sea que Hay que Cállate Hostia Movil De los cojones Hay que descomprimirlo Básicamente Vale Entonces Hasta que no tengamos Las máquinas necesarias Pues poco vamos a poder Sacar la nare Eh Hilo de ahí Pero bueno Conseguiremos sacar Algún día Hilo de ahí A ver Lo cogió desde Vale Perfecto Desde aquí Ahí está Vale Entonces Bueno Voy a terminar De No sé Terminar De decorar Esto No Vale No Vale No llego Muy bien Como no Tengo hambre Venga Venga Así Así Tan rico Overbooking Y ahora Incluso voy a quitar Esta Quito esto Y empezamos así Taca 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 A ver Lagazo Vale Ya no me quedan Joder Bueno Vamos a ver Como queda Y cierro A ver Vamos a ver Pero desde allí Podría comer un poco La verdad No vendría nada mal Vamos para arriba Vamos a ver Vamos a tener un buen ángulo La verdad es que Queda bastante guapo ¿No? Me gusta A mi me gusta Bastante No Madre mía Es que esto Es subir Para nada O sea Es una Si voy Es como una casa Tanto Para subir Macho Venga Ahora sí Hostia La verdad es que me mola Lo he dejado bonito Lo he dejado bonito Lo he dejado bonito Ahí me falta uno Bueno pues nada Espero que os haya gustado El episodio Si os ha gustado Votadlo Y nos vemos En el próximo Adiós